Servio, si lo hizo Mazzic y eso propicia una oportunidad sensacional para Alemania En las botas de Tomás Miola Bajo palo Rui Patricio Pide un poquito de calma el colegiado, arranca Miola, le pega Tomás Gol de la mancha en el once de partido, gol de Tomás Miola Ejecutó con seguridad raso con el interior de su pie derecho Rui Patricio adivinó, intuyó el lanzamiento pero no pudo atajarlo Y de esta forma el atacante de Weilheim marca su primer tanto en esta Copa del Mundo Marca Alemania, marca Tomás Miola de un penalti que va a dar mucho que hablar Alemania 1, Portugal 0 Me parece un penaltito esto Transforma a Nula, no engañando, simplemente colocando al mismo lado al que se lanza Rui Patricio Y lo significativo para mí en esta resolución es quién ha tirado el penalti O sea, en un equipo en el que está Ozil, en un equipo en el que están... Ah...